Esa oportunidad por Berges establecía ocho años de antigüedad promedio. ¿Y saben qué? Ocho años de antigüedad promedio era el servicio que prestaba Saiza en ese momento. Malo. Entonces, en nuestro pliego, que en aquella oportunidad ya habíamos presentado, que tenía antigüedad promedio cinco años, como en casi todas las ciudades. Nosotros llamamos la primera licitación con un pliego. ¿Qué decían las empresas o la empresa que compró el pliego y nos presentó, que era la que estaba presentando Saiza? Es muy interesante. Ahora, señora, lo que a la gente le gustaría escuchar a esta hora de la tarde, quizás nosotros ya lo entendemos, pero la gente que está del otro lado no lo entiende. ¿Cuántas son las empresas que hoy, a esta hora de la tarde, están dentro del marco de la licitación? ¿Está la UTE Santa Ferre, creo? Porque hasta esta mañana seguían diciendo que iban a mantener reuniones con ustedes. ¿Está en licitación? ¿Quedó fuera de la licitación? ¿Qué tiempo tiene la licitación? Ahora, el Consejo Deliberante no concesionó el servicio de transporte público de pasajeros a la empresa. Santa Ferre y Recreo, por otro lado. Entonces, están ya descalificadas, están ya descalificadas. Bien, ¿qué tiempo de proceso tienen ustedes para determinar cuál es el puntaje de estas dos empresas que quedan? Y en una semana. Una semana. Discúlpeme, yo vuelvo a la empresa esta. Legalmente no me queda claro, si dice que en una empresa con capital mayoritario de la municipalidad, 51% y entre el otro 49% es privado. Como mínimo, eso no es necesario. Sí, bueno, mínimo, 50% o más. Por ahí el doctor Rico me puede sacar de burrar en el tema. Legalmente, si no están conformadas quiénes son las otras empresas, uno puede pensar que esto se trata de una empresa fantasma por ahora. ¿Por qué no? A ver, a ver, esto es una herramienta, les decía. Esto es que el Consejo del Liberante autoriza a crear, todavía no está creada. Esto es lo que usted tiene que decir. Crea y después se conforma como corresponde. A ver, estamos. Bueno, ahora, la segunda parte que decíamos recién, esta es la herramienta de la municipalidad, pero esa herramienta a la vez necesita el parque automotor como herramienta. ¿Están dispuestos las compras de los vehículos o se va a hacer después de la aprobación en el Consejo? ¿Cómo es? O se alquilan esos vehículos. O se van a alquilar. No estarán contando con los colectivos de la UTE, ¿no? No, 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 miren, en esto y frente a estas circunstancias todavía no sabemos si se adjudican o no. Entonces no podemos adelantarnos qué quiere que vaya a comprar colectivo cuando tiene que terminar el proceso. Antes del 10 de diciembre se lo pueden aprobar, después del 10 no sé, pero apúrese. Y también está el otro capital, ¿puede ser de otras empresas de transporte de la provincia de San Luis? Sí, puede ser María del Rosario, puede ser de María del Rosario, puede ser de cualquiera. Digo, a ver, no, la composición, el capital, pueden participar muchos accionistas. Siempre el Estado va a mantener la mayoría. Intendente, esta es una buena herramienta para concretar lo que ustedes habían diagramado alguna vez del transporte regional, la punta, Juana Coslá, el volcán, el metropolitano, eso que ustedes se reunieron con los otros intendentes, ¿esto puede ser la herramienta para lograrlo? Puede ser, puede ser, puede ser. Este es un tema que, a ver, va más allá de una herramienta de trabajo. Es una, el área metropolitano o la región de las sierras centrales o de la cuenta central, como el convenio que firmamos con algunos municipios, tiene que ver con una decisión política que va más allá de, el transporte, tiene que haber una ley que... Sí, pero el transporte era uno de los puntos fundamentales. Digo, ¿podrá ser con esto? También puede ser, también puede ser, pero también...